Público, una gran visita, Rafael López de Aliaga, el sábado con Andrés. Mamá Jornel y venida a nuestro alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Primero decirte gracias Rafael por estar acá el sábado con Andrés, pero te digo gracias más por el público. El público que está en sus hogares son los que miden, el público que está en sus hogares son los que te eligieron como alcalde de Lima. No nos vemos casi desde tu elección como alcalde de Lima. Hoy día puedes aprovechar, agradecerle a todo el público los sábados que estuviste en sábado con Andrés. Te apoyaron muchísimo las ceñitos que están en su casa. Luego, después de tu apoyo, vino la parte, el cargamontón que le hicieron a Rafael. Y yo siempre desde esta humilde trinchera, siempre decía, denle tiempo. Recién ingresó con una municipalidad que estaba en cero soles, una municipalidad deshecha, y le decía, denle tiempo. No solo porque es públicamente mi amigo, sino siempre se lo dije. Primero, conozco su corazón. Segundo, que la campaña, humildemente, que varios sábados se hicieron acá, era muy fácil la campaña. Les dije claramente de que Rafael López Aliaga no venía a robar en ningún momento porque es un señor millonario, que no necesita la política para poder servirse. Les dije en todos los aspectos a mis ceñitos que están en su casa. Y las ceñitos siempre acudían cada sábado a ese llamado que le hacía. No tenemos un choro, se los hablo criollamente, le decía al público, no tenemos una persona que se va a servir. Simplemente, era fuerte al principio, cuando lo dije por primera vez, oye Rafael, tú eres un millonario. ¿Por qué tendrías que estar, este, qué vas a hacer en Lima? Te vas a estresar, más bien. Pero él quería, realmente, tratar de cambiar Lima, tratar de cambiar el Perú. Pero hoy tenemos, tranquilos, las noticias más increíbles, cuando él decía, vamos a transformar Lima en primera potencia mundial. Ustedes hoy juzguen por sus propios medios, juzguen ustedes lo que va a presentar Rafael hoy, en sábado con Andrés, para nuestros hermanos limeños, y por qué no decirlo para nuestros hermanos peruanos, que van a disfrutar desde Piura, Talara, Suyana, diferentes partes del Perú. Le damos la bienvenida a Rafael López de Aliada. Gracias, Andrés. Mira, Andrés, ha sido un largo caminar. Tú sabes que tengo una... un pedido de explícito, de Lucho Castañeda Lózio, un gran amigo tuyo también. Así es. que justamente me pidió, me dijo, mira, estoy mal, estoy mal de salud. Tú sigue, sigue la obra, la obra solidaria. Y mira, tú viste, empecé de cero, pues, ¿no? El tema de Porky, ¿no? Ayudó mucho la campaña. No, pues ya los niños, sobre todo estos chiquitos de 12, 13 años, en cualquier parte. Porky, Porky. Porky, Porky. Entonces, yo firmaba Rafael, pues, ¿no? Claro. Y los niños, no, Porky. Se molestan, ¿ah? Un chiquito de 12 años se molesta. No me pongas Rafael, ponme Porky. Tú eres Porky. Ahora ni pregunto ya. Yo pongo Porky de frente ya. Qué lindo, qué lindo. Porque sí son, ¿no? Qué lindo. Muy espontáneo. Entonces, ha sido un largo periplo, te digo. Pero, el año pasado, miren, el primero de enero, no era que estuviera en cero la caja. Estaban menos 300. Millones de soles. O sea, pura deuda, pura deuda, pura deuda. ¿No? Y todos los hospitales solidarios, ¿no? Todo lo que es este, el circuito mágico del agua, ¿no? Todo lo que es Parque de las Leyendas, en cero y con deudas. Entonces, volver a llamar gente que yo conocía de buena gestión, que tú las has ido presentando en las últimas semanas. No, pero la gestión que estás haciendo con los dos parques. Los parques han dado un vuelco total de 180 grados al mando de la señora... Azucena Colcas. Azucena Colcas. Claro. Y con todo ese equipo. Lucho Rubio. Y con todo ese equipazo. Lucho Rubio se había mudado a Colombia, no quería venir. Le dije, Luchito, no me puede dejar solo. Pero Lucho vive acá trayendo sus casos sociales. Sí, yo sé. Está preocupado por el tema del país. Pero mira, los primeros meses fueron bastante dramáticos porque era... Volver a habilitar Lima, eran 30 toneladas de escombros cada día, ¿no? De cómo se estaba destruyendo la ciudad. Poner cámaras rápidamente en todo Lima histórica. Luego, lo que hablamos acá, las hollitas comunes, 2.300 hollitas comunes. Entonces, fue, bueno, un año de ser reducciones importantes. Por ejemplo, había 6.000 personas que no trabajaban, fantasmas, y cobraban, ¿no? Entonces, es decir, no renuevo contrato. No se ha despedido a nadie, pero no hemos renovado contrato a gente que nunca se apareció a trabajar. O pagos a centrales de medios, a consultorías. Total que ahora el saldo de caja es casi de mil millones de soles por año, ¿no? Y lo que he logrado es que, que es mi trabajo, ¿no? Que el mercado internacional reconozca a la Municipalidad de Lima como sujeto de crédito con una nota de 0 a 20 y 18. Esa es la nota que tenemos ahora. Que estábamos jaladísimos, pues, con menos 300, nadie te presta un centavo. Entonces, hemos logrado 4.000 millones de soles para inversión, mega inversión en Lima. ¿4.000 millones de soles? Soles más, más, mil millones de caja propia. Para hacer obras para Lima. Para hacer obras, pero yo dije, en justicia, ¿no? ¿En qué programa tengo que presentar esto a nivel de primicia en tu programa? Bueno, muchas gracias. En tu programa, en serio. Para el público, más que Sábado con Andrés, para tu público que votó, que votó por ti. Exacto, bueno, y el que no votó también, el que no votó también. Cuando eres alcalde, eres alcalde de todos. Porque tú le contaste, aquí en Sábado con Andrés, le contabas los sábados al público lo que tú ibas a hacer. Pero ahora, justamente... Y hoy día le estás diciendo... Ahora le digo, mire, después de un año, tengo la plata. O sea, me dieron algo, sí, con negativo, caja negativa, menos 300, pura deuda. Ahora tenemos saldo positivo. Y estamos consiguiendo del mercado internacional, sobre todo internacional, de valores, 4.000 millones de soles, más mil millones para hacer lo que vamos a contemplar en este momento. Yo te he traído algunas obras para Lima Norte y Lima Sur. ¿Las has traído ahora? Las he traído, si quieres que disparen... ¿Las podemos presentar? ¿Listo, José? Hay cinco, ya que... Empezamos con la primera. Vía Expresa Norte. Vía Expresa Norte. Adelante, Teip. Corredor Vía Expresa Norte en la Avenida Universitaria. Este proyecto dará inicio en la Avenida Metropolitana y finalizará en el óvalo José Granda, abarcando el distrito de San Martín de Porres, Los Olivos y Comas. Beneficiará a más de dos millones de vecinos de Lima Norte. El objetivo de este proyecto integral es la mejora del flujo vehicular y peatonal mediante la construcción de estaciones a lo largo de la Avenida Universitaria hasta llegar al óvalo José Granda en el distrito de San Martín de Porres. Contempla una extensión integral de 10 kilómetros de longitud aproximadamente y un monto de inversión de 240 millones de soles. El proyecto permitirá la construcción de nuevas estaciones en el corredor exclusivo para uso público y estaciones para el embarque y desembarque de las personas, como por ejemplo en las avenidas Germán Aguirre, Tomás Valle, Carlos Izaguirre, Naranjal y Angélica Gamarra. Asimismo propone la recuperación de espacios públicos y el respeto por el medio ambiente. Además, gracias a la implementación de este innovador sistema de vías, los ciudadanos podrán evitar circular por las zonas más congestionadas y desplazarse de manera rápida y eficiente. Se reducirá el tiempo de viaje de una hora y media a 30 minutos y evitando intersecciones a lo largo del proyecto, disfrutando de un viaje sin interrupciones y reduciendo el estrés del tráfico. Y en una segunda etapa continuará el corredor desde el óvalo José Granda hasta la avenida La Marina. La nueva vía del corredor exclusivo para el uso público a lo largo de la avenida universitaria permitirá un ahorro significativo en el tiempo de viaje y facilitará el desplazamiento de una forma más rápida. Promoverá un desarrollo urbano sostenible y priorizará el respeto por el medio ambiente. Municipalidad de Lima. Construyendo. Gol de media cancha para los limeños. Gol de media cancha. Sí, pero mira, es un tema que ha estado pendiente más de 20 o 30 años. Toda la universitaria se te va a la vida, ¿no? Entonces, la parte central de la universitaria está justamente destinada al tráfico masivo, a continuar el metropolitano, ¿no? Entonces, esta es una obra importante. Otra, pero quería retroceder un poquito a las hojitas comunes que hemos trabajado tanto. Sí. Hemos logrado, mira, todo el año pasado, llevarle 30 toneladas diarias a 2.300 hojitas comunes. Tú sabes que eso es una logística tremenda. Lo he presentado acá. Exacto. Luego, el agua de emergencia. Estamos bombeando agua de los tanques de Cedapal que están abajo del cerro, 200 metros arriba, para que haya agua para un millón de personas, ¿no? Luego, el tema de anemia. Estamos llevando sangrecita, que lo hemos hablado aquí también, a todas las hojitas comunes. Y ahora me están informando que ya están repartiendo los chips para tener celular a una tarifa plana. Gracias a Vitel, me vas a disculpar que lo nombre, pero Vitel me está apoyando mucho. Es una tarifa de 10 soles al mes. Oye, pero dile... Y lo pone Vitel. No, no, no es que lo que promoción es a Vitel, pero yo te voy a decir una cosa. Estábamos en un concierto el día de ayer, eran de 100.000 personas, en el estadio de ayer, en el estadio San Marcos. Ya. Cien, eran 58.000 a 60.000 personas. Guau. Y dile a Vitel que ningún celular funcionaba de otra marca, solo Vitel. Mira la gran línea que tiene Vitel. Tiene bastante potencia. Oye, una potencia increíble. Yo no, la verdad que yo tengo otra línea, pero todo el mundo se quejó, porque no quiero mencionar, todas las líneas alternas, pero... Y todos decían, si tienes Vitel, si entra la llamada. Impresionante, así que felicitaciones y gol para Vitel de lo que está también haciendo hoy. Quisiera que vengan a tu programa también, porque hacen una labor social tremenda. Qué lindo. Hablé con el presidente de Vitel, le dije, mire, ayúdeme a que tenga una tarifa plana a las ollitas comunes, pero de cada ollita común depende más o menos mil personas. Entonces hay todo un público que a través de la dirigente de la ollita común está llegando a tener acceso a un punto, pues, de internet, ¿no? Otro tema interesante es que estamos poniendo congeladoras, también un tema que hemos hablado contigo. Congeladoras en cada ollita común. Que al principio, mira, pusimos como una rifa, ¿no? Sí. De 2300 hacia 40. Y una mamita de ollita común agarró la congeladora y se puso a llorar. Yo la llamé y le digo, ¿por qué lloras? ¿Por qué te has emocionado? ¿Por qué lloras? Claro, y no entendía, disculpa, estoy una bestia. Entonces le digo, ¿por qué lloras? Me dijo, porque para mí esto es una industria. Mira, aquí voy a hacer mis marcianos, mis chupetes, mis adoquines, mi torta helada, y aquí voy a guardar todo durante toda la semana. O sea, yo dije, esta es una industria para la señora. Claro. Y después comencé a preguntar, ¿cuánto vale? ¿No? Tenía precios de 800 soles por congeladora. Dije, ¿la Muni no puede hacer una donación a las 2300 habitantes comunes? Sí. Entonces tramitamos toda la burocracia y estamos entregando esto este año también, ¿no? A ver, mucha gente me critica, ¿por qué ollitas comunes? Porque un alcalde primero tiene que empezar por el vecino que está más vulnerable, pues hermano. O sea, ollita es comida para gente que no está comiendo, ¿no? Agua para gente que no tiene agua. Por ahí estamos empezando. Me permites, le voy a explicar en mi idioma al público. Le voy a explicar en mi idioma. Lo que sucede que cuando Rafael, obvio, es duro cuando se escucha esto, cuando les explicaba y le decía, Rafael es un millonario que él solamente ya hizo su vida, ya es un empresario del primer nivel para el primer mundo y del primer mundo. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando Rafael empieza a caminar para ser por primera vez alcalde de Lima, él ya era regidor. Pero como regidor con Luis Castañeda Lozio, tampoco había hecho la campaña de caminar por todos los cerros del Perú. Pero por todos los cerros del Perú, no solo de Lima. Y me consta porque fui a varias caminatas con él a la selva. Se da cuenta, Rafael, más aún del Perú profundo, de la pobreza extrema, del hambre que vivía nuestro país. Luis, eso es lo que le chocó a Rafael. Y me dice al costado, el pueblo se está muriendo de hambre, siempre se ha muerto de hambre, pero yo tengo que hacer algo. Y es por eso que cuando a él le dicen, ¿qué tiene que hacer Lima dándole comida a los pobres? No es que tiene que ver un alcalde de Lima dándole comida a los pobres, sino lo que pasa es que él tiene esos sentimientos que son reales. Se los ha explicado en todos los idiomas. Él está preocupado, miren, 4 mil millones. En la historia, pues, 5 mil 300 millones, en la historia de Lima, de la municipio de Lima, un hombre ha conseguido eso para Lima. Y ahora están viéndolo en vivo todo lo que va a pasar en Lima, convertirlo en el primer mundo. A mí me importa un bledo totalmente lo que pueda opinar el país de mí o lo que pueda opinar el país de Rafael. A él lo que le interesa, a él y tanto a mi persona, ¿qué opine Dios de nosotros? Rafael es una persona que vive al pie de la letra, se los he contado personalmente yo a tus gerentes cuando han venido, hemos rajado de ti, he rajado diciéndole, oye, antes Rafael vivía en Miraflores, hoy vive dentro de la municipalidad, ha puesto su dormitorio, y ahí duerme en la municipalidad, y al costado de su dormitorio hay una capilla y le reza todo el día a Dios para que... El día no, en la mañana y en la tarde. Sí, pues. Bueno, mañana y tarde. Hay que chambear, hermano. No, pues, va rezando, va trabajando. Pero es bueno que se lo comente a la gente, porque a la gente le gusta eso, Rafael, que le cuentes tu verdad. La Muni Lima tiene, ya, dentro de su estructura, un oratorio, una capilla metropolitana. Tiene, inclusive, un capellán metropolitano, ¿no? El Monseñor Carbone, que lo estamos reconociendo, lo estamos actualizando, un tema que se ha dejado tirado muchas decenas de años, ¿no? Entonces, Lima tiene mucho, pues, mucha tradición, y esa es la capilla del Señor de los Milagros en la Muni Lima, que la estamos, tú has visto, yo te he llevado, es el mejor espacio de la Muni Lima para Dios. Ahí va a estar también un sagrario guardado, y espero hacerlo en este año. Pero otro tema también, Andrés, aunque creo que por el tiempo documento después, porque hay un video de la vía Tupac Amaru-Tomás Valle. La vía rápida de Tomás, de Tomás Valle. Sí, y después te cuento lo de las motos. ¿Pero puedo presentarlo? Por favor. Adelante, tape. Les presentamos la nueva vía rápida de la avenida Tupac Amaru, que parte en la calle Isidro Bonifaz hasta la avenida Morro de Arica, abarcando los distritos de Independencia, Rimac y San Martín de Porres, beneficiando a más de 500.000 vecinos limeños. Nuestro principal objetivo es mejorar y dar una solución vial que permita la adecuada circulación vehicular y peatonal, con la construcción de cuatro puentes modulares sin los cruces más congestionados de Lima Norte, como son calle Pacáez, avenida Tomás Valle, avenida Honorio Delgado, avenida Eduardo de Javis, avenida Caquetá y avenida Morro de Arica, entre otros cruces importantes de la avenida Tupac Amaru, interviniendo de manera integral 3,8 kilómetros de longitud y un monto de inversión de 100 millones de soles. Este megaproyecto permitirá la ejecución de ciclovías, reubicación de paraderos, optimización del sistema semafórico y la recuperación de espacios públicos complementarios. Además, con la implementación de este moderno sistema de vías metropolitanas, los limeños podrán evitar las zonas más congestionadas y desplazarse de manera rápida y eficiente, reduciendo el tiempo de viaje de 1 hora y 20 a sólo 20 minutos, y evitando así 25 intersecciones a lo largo de todo el trayecto, de las cuales 6 de ellas se encuentran semaforizadas. Garantizando un viaje fluido y reduciendo el estrés causado por el tráfico de la ciudad. La vía rápida de la avenida Tupac Amaru permitirá Conectar Lima Norte con Lima Centro, Promover un desarrollo urbano planificado, Priorizar un proyecto amigable con el medio ambiente, Y propiciar un entorno vial más seguro para conductores y peatones. La vía rápida de la avenida Tomás Valle pronto será una realidad. Iniciará en la avenida Alfa y finalizará en la avenida Angélica Gamarra, las cuales se encuentran ubicadas en los distritos de Los Olivos y San Martín de Porres, beneficiando así a más de un millón de vecinos de Lima Norte. Con esta importante mega obra buscamos mejorar e integrar de manera fluida el tránsito vehicular y peatonal de Lima Norte, con la construcción de cuatro puentes modulares sobre los cruces con mayor congestión vehicular, como son las avenidas Alfa, Beta, Los Próceres y Angélica Gamarra, interviniendo en una longitud de 2,8 kilómetros y un monto de inversión de 100 millones de soles. Este megaproyecto contempla también la ejecución de ciclovías, reubicación de paraderos, optimización del sistema semafórico, recuperación de áreas verdes y la recuperación de otros espacios públicos complementarios. Además, gracias a la implementación de este innovador sistema de vías, los ciudadanos limeños podrán evitar el congestionamiento y logrando un notable ahorro en el tiempo de viaje, reduciéndolo de 40 a 10 minutos y evitando así cuatro intersecciones semaforizadas a lo largo de toda esta vía rápida. Para garantizar un viaje sin interrupciones y reduciendo el estrés del tráfico, la nueva vía rápida de la avenida Tomás Valle permitirá mejorar la calidad de vida, promover un desarrollo sostenible mirando el futuro, agilizar el flujo vehicular, conectar Lima Norte y brindar más áreas verdes para Lima. Municipalidad de Lima. Construyendo. Dice, gracias público, dice Yeitor de Pucalpa, que está mirándote con toda su familia, ojalá pueda venir a Pucalpa para que pueda Pucalpa tener esos accesos que tiene Lima. Atento, Yeitor de Pucalpa. Segundo, dice el señor Mejía, dice el desarrollo urbano planificado es la base de todo. La planificación es lo que manda. No, la planificación es lo que nunca se hizo. Y obras de esta nueva forma. Jamás. Más. Mira, mira, qué lindo, qué lindo lo que, ya la gente, pero mira que te escriben de diferentes partes del Perú. Lo que pasa es de que Lima no es el Perú. No es el Perú. Entonces, pero sí, después de Lima, preocuparse por los hermanos... Pero estamos compartiendo, te digo, con los... Ayer estaba con el gobernador regional de Lambayeque, que tú sabes que es mi tierra. ¿Es qué, perdón? Mi tierra. Entonces, he estado con él casi una hora, compartiendo, ¿no? Me dice, ¿cuál es la tecnología? Y le explico, es tecnología prefabricados, o sea, no estamos haciendo vaciado de techo. Estamos haciendo que todas estas, digamos, estructuras se realizan en otro lado. Y con grúa se pone tipo Lego, se va poniendo las estructuras para no interrumpir el tráfico también, ¿no? Entonces, vale un tercio. Hacerlo con prefabricado vale un tercio. Y también se demora un tercio del tiempo. Estamos trabajando mirando el mundo, ¿no? Dijeron que estabas medio loco cuando... Puede variar. Sí, que estabas medio loco, ¿cómo vas a comprar tantas motos cuando no tenías ni un sol en el municipio? Y al final de ese poco, no creo que hace ni 10 días, una semana, vi las noticias... Dos semanas. Hace dos semanas vi las noticias que has entregado 400 motos a Lima. ¿Ya? Bueno, ¿puedo verlas? ¿Tienes? ¿La tienes? No. Pero cuéntame, por lo menos. Pero no, 400 motos de 300 centímetros cúbicos cada una, equipada para policía, para guerra, ¿no? Esas son las 400 primeras. Mira, los índices que estamos recibiendo el día de hoy son de que si había 70 intervenciones por día, ahora tenemos 420 intervenciones por día con la séptima división, que es la séptima división que está a cargo de Lima Metropolitana. Pero se vienen 3.600 más en este año. Este año ya hemos logrado destrabar toda esta burocracia que hay en la administración pública y tener 4.000 motos en total, ¿no? Pero con las primeras 400 ya se siente un impacto. Imagínate que tenga 4.000 por todo Lima. Las vamos a ver este año, ¿no? Carlos Festiva de Puno. Primero, gracias Puno por siempre ver Sábado con Andrés. Carlos Festiva de Puno dice, señor Rafael, Puno necesita a una persona como usted. Vinieron tantos políticos a mentirnos y a jugar con nuestros sentimientos. Y hoy lo que está haciendo usted en Lima es una realidad. ¿Puede ayudarnos? ¿Refiere, por favor? Mira, ¿cuál es mi esquema, Andrés? Mi esquema es que si funciona, ¿no? Este mecanismo con mecanismos anticorrupción, ojo, ¿ah? Todos lo hacemos con Naciones Unidas, ¿no? Que tiene diferentes entes, para asegurarme que no haya choros, hermano. O sea, Naciones Unidas, por ejemplo, en las motos, buscó 80 proveedores de todo el mundo. Al final es una lista corta de cuatro, entre los cuatro compitieron y ganó Onda. Y Onda, tú sabes que en Lima tiene pues un montón de talleres. Entonces, ¿cuál fue el tema que me di cuenta en octubre del año pasado? Preguntando a un general de la policía. Me dijo Rafael, ¿por qué? Yo le digo, general, dígame la verdad, ¿por qué hay cementerio de motos? Porque el policía, de su sueldo, que gana poco, el policía, de su sueldo tiene que pagar las llantas, el aceite, la batería, mantenimiento preventivo-correctivo. Le digo, pues es una locura. No, eso no va a pagar la Municipalidad de Lima. Me dijo, ¿lo haría? Claro que lo voy a hacer. Entonces, así fue todo el año pasado. El año pasado ha sido, básicamente, hambre, agua, seguridad. 5.300 millones de soles en obras acaba de destinar Rafael López de Aliada para hacer un cambio general impresionante en Lima. Infraestructura. En infraestructura. Hoy voy a ver Lima Sur. El video de Vía Rápida en Guaylas. Mírenlo. Adelante, tape. Pronto ejecutaremos la nueva vía rápida de la avenida Guaylas, que iniciará en Girón, Emilio Sandoval y finalizará en la calle Alameda Don Virgilio, las cuales se encuentran ubicadas en el distrito de Chorrillos, beneficiando así a más de un millón de vecinos de Lima Sur. Con la ejecución de esta mega obra, vamos a revolucionar el tránsito, permitiendo una circulación vehicular y peatonal más fluida. Para ello, construiremos un megapuente modular sobre los cruces con más congestión del distrito, como son las avenidas 12 de Octubre, Santa Anita, Guardia Civil, Matelini, Fernando Terán, entre otros cruces importantes de la avenida Guaylas. Además, este megaproyecto permitirá contar con ciclovías, reubicación de paraderos, optimización del sistema semafórico, mejoramiento de áreas verdes y la recuperación de otros espacios públicos complementarios. Así mismo, gracias a la implementación de este innovador sistema de vías, los ciudadanos de Lima Sur podrán evitar las zonas más congestionadas, logrando reducir notablemente los tiempos de viaje, sea por transporte público o privado, pasando de una hora y veinte a tan solo veinte minutos, y evitando así treinta y dos intersecciones a lo largo de toda la avenida Guaylas, de las cuales catorce de ellas se encuentran semaforizadas. Disfrutando de un viaje más rápido y reduciendo el estrés del tráfico, la vía rápida de la avenida Guaylas permitirá mejorar la calidad de vida y contar con más áreas verdes, agilizar el flujo de tráfico, conectar Lima Sur con la costa verde, y propiciar un entorno vial más seguro para todos. Municipalidad de Lima. Construyendo. Gracias. 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 Me encantaría empezar a mostrarte toda la llamada, pero, por ejemplo, si han tomado... Tiene corresponsabilidad. Mira, si pueden acercar la foto, por favor. Y... Gracias, cámara. Mira, si pueden acercarlo. ¿Sí? Mira, se han tomado una foto. Muéstrale la foto a Rafael López de Aliaga desde la selva Pucalpa. Cómo vivimos. Y se han tomado esa foto. Mira, toda la familia del señor Jay... Ay, perdóneme. ¿Aquí? ¿Dónde? Ah, ok. Ahí está. Me dice, por favor. Ahí está. Disculpen. Es que nosotros tenemos que cumplir con el pueblo. Ahí está. Miren, 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 miren la foto. Sí, sí. Háblales en la familia Jaytor. Hola. Jaytor y su familia están en Pucalpa. Me dice... Que hay... Que ayudes a... A ellos. Mira cómo vivimos. Sí. Bueno, pero... Una palabra, por lo menos, ¿no? Pero unas palabras. Me he estado en Pucalpa. Pero mira, es un tema de... Es que estás presentando... Te cuento algo. Hay un tema que... Hoy día he escrito en El Comercio una columna. Donde pongo... Sin corrupción... Coma... Hay plata. Sin corrupción hay dinero. Ese es el ABC de este tema. ¿No? Tener... Poca gente. La suficiente. ¿No? Como una empresa privada. No tener consultoría. O sea... Yo digo un gerente. Me pide consultoría. Le digo... ¿Para qué está usted? ¿Un gerente para qué quiere consultoría? Si él tiene que hacer su trabajo. ¿No? O si no... Publicidad que tú conoces que no. Yo me la cero. Así es. A cero. ¿No? Por ejemplo, los temas de costo de basura. Eran como 400 millones de soles. Hemos jugado a la mitad. Entonces, en todo hay grasa, grasa, grasa. Entonces... Por eso hay plata, pues. Pero es una forma de corrupción. ¿No? O sea... Tener gente excedente por 6 mil personas. Yo creo que ese modelo se va repitiendo en todo el Perú, ¿ah? A ti. Hay que hacer una... Una reingeniería de todo el estado peruano. Mira, de Lima no me preocupa. A mí, yo te hablo por los peruanos... Pero te doy una ley bien facilita. Que la puede dar el Congreso. Aparte de lo que es... Lo que estamos promoviendo como persona natural. Mi persona y yo todo más. Que es cadena perpetua para corruptos, ¿no? Ya sea alcalde, presidente, con lo que está. Hay otra que es muy facilita, que ya se le ha dicho al Congreso. Ustedes autoricen presupuestos, ¿ya? Donde una municipalidad, por ejemplo, Pucalpa, ¿no? La mitad de lo que factura se va a inversión. Y la mitad a lo que es sueldos y gastos generales. Ahí está el truco, ¿ah? Sí. Que ponle en el presupuesto a la República un candado. Que la mitad tiene que ir a inversión. Rafael... Ahí se les acaba toda la gracia. Mira... Acabas de mencionar a Vitel y yo también acabo... Sí. Y no tengo ningún problema en mencionar a Vitel. Aunque no es tu despreciador, creo. No, no, no... No me importa que sea mi auspiciador o no. Lo que me importa es el servicio para el país. No es mi auspiciador, no los conozco, ni pelé perros, para nada, a Vitel. Pero lo que pasó en el concierto, ante 60 mil personas, dije, ¡guau! Se puso de moda Vitel porque lo único que funcionaba era Vitel. No funcionaba nada. Pero, ¿qué te quiero decir? A mí me gustaría, sí, que me saques una reunión con Vitel... Sí, claro. ...en los más altos mandos para que me expliquen por el tema Puno. Claro. Porque yo estoy preocupado por Puno. Claro. Pero antes de... Todos. Todos estamos preocupados por Puno. Antes de hablar o meter mi cuchara, quiero empaparme, quiero educarme, quiero que me eduquen para... Antes de poder hablar en temas de... ¿Te puedo dar un dato de Vitel? Sí. En la campaña presidencial, donde he estado en zonas donde no funcionaba ningún celular, yo tenía que comprar el chip Vitel. Sí. En zonas, digamos, muy alejadas, ¿no? De las capitales de provincia, o las capitales de departamento. Vitel era el único chip que funcionaba. Entonces, digo, yo he preguntado, han hecho una inversión monstruosa. En Perú han invertido un montón de dinero para tener señal potente en todo el país. Está bien. Y por eso es que le pedí el apoyo, ¿no? Claro, claro. Le dije, denme un chip a 10 soles, tarifa plana, para las ollitas comunes, ¿no? Extraordinario. Me lo han dado sin chistar, ¿ah? En una reunión nada más. Ahora, Lima Sur. Atentos, todo Lima Sur. La transformación de Rafael López de Aliaga. El video de la vía rápida, pista nueva. Adelante, Teip. El proyecto para la ejecución de la vía rápida de la avenida Juan Pablo II, más conocida como pista nueva, dará inicio en Girón, Cerro Gris, y finalizará en la avenida 26 de noviembre, abarcando los distritos de San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo, beneficiando a más de 700 mil vecinos del Lima Sur. El objetivo de este proyecto integral es mejorar e integrar de manera fluida la circulación vehicular y peatonal, mediante la construcción de cuatro puentes elevados y los cruces con más congestión vehicular de la zona, como son Avenida Central, Avenida San Juan, Avenida José Carlos Mariátegui y la Avenida 26 de noviembre, contemplando una intervención integral de 5,7 kilómetros de longitud y un monto de inversión de 300 millones de soles. Destacamos que este proyecto permitirá la ejecución de ciclovías, reubicación de paraderos, optimización del sistema semafórico, recuperación de áreas verdes y la recuperación de espacios públicos complementarios. Además, gracias a la implementación de este innovador sistema de vías, los ciudadanos limeños podrán evitar las zonas más congestionadas y desplazarse de manera rápida y eficiente, reduciendo el tiempo de viaje de una hora y media a 20 minutos y evitando así 18 intersecciones a lo largo de todo el trayecto de las cuales 5 de ellas se encuentran semaforizadas. Disfrutando de un viaje sin interrupciones y reduciendo el estrés del tráfico, la vía rápida de la Avenida Juan Pablo II permitirá un ahorro significativo en el tiempo de viaje, sea por transporte público o privado. Conectar la zona sur de Lima con la vía evitamiento. Promover un desarrollo urbano sostenible. Priorizar el respeto por el medio ambiente. Municipalidad de Lima. Construyendo. La última, por favor, es que yo no le puedo dejar de no contestar al público. Piura. Carla Santos. Paisanos. Son tus paisanos. Carla Santos. Carla Santos. Dile al señor Rafael que yo siempre la he admirado. Me gustaría saber si puede venir a ayudar porque ya sabes que empiezan las sequías, los ríos. No sé cómo lo ha puesto... No, ya pasó. La época ya pasó. La época ya pasó. Entonces debe haber quedado rezagos de que no han ayudado. Claro. A eso se quiere referir. Toda la corrupción que ha habido, ¿no? La corrupción con cambios, de nada, ¿no? Ah. Entonces me dice que quiere lo que no se ha hecho. Lo que no se ha hecho. Lo que no se ha hecho. Bueno, prefiero no profundizar. Me vas a disculpar, pero este es un tema... Ahorita estamos... Estamos ahorita en el tema Alcaldía de Lima. Ya cuando vea el tema Perú, ya me imagino, serán otros programas. Pero sí, igualitos... Ya lo leí. ¿Cómo vas con el tema del programa Agua para Todos? Mira, es un tema que tengo el apoyo de mucha empresa privada. Si me permites una mención, Aceros Arequipa. Aceros Arequipa. Sí. La familia Sillonis, ¿ya? Yo les agradezco desde acá. A ellos no les gusta que hable de ellos, ¿ya? Pero... Sí. Pero yo sí les quiero decir... Pero hay que ser agradecidos, ¿no? Sí, pero no les gusta. No les gusta... Y me prohíben, inclusive, ¿ya? Te prohíben. Pero... Mira... Pero a mí no me pueden prohibir. Quiero agradecer a Acero Arequipa. Un aplauso para Acero Arequipa. Punto. Claro. Porque mira... Claro. A ti te prohíben, pero no. Pero yo puedo... Yo puedo... Hay que agradecer. No, pero te cuento. Hay que ser agradecidos. Es una familia... Hay muchas familias que están ayudando, ¿ya? Pero... Yo levanto el teléfono, le digo, necesito 500 mil dólares, pero no me des plata. Dame las bombas para bombear el agua, la tubería de presión para que trepe el cerro y llegue con fuerza el agua. Y los pilones, tipo el norte, donde hay estos cañitos. Sí, 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 sí. Hay un cañito cada 50 metros. Entonces, luego abro yo el cañito, yo voy a inaugurar con ellos, ¿no? Y lo que me da a mí... Mira, todo mi pago es ver a una señora que le cae agua a presión, porque yo también les baño, ¿no? Les he echado agua a todos. Sí, sí. ¿No? Y la señora llorando, o sea... Claro. Es evitarse bajar 200 metros, subir 200 metros por un balde de agua... Claro. ...que le cobran un sol por el balde. O sea, es una locura. Entonces, eso a mí me mueve el alma. Eso, tú me decías, ¿qué pago tienes? Sí. Tengo un pago en el alma, que no tiene precio. Sí, claro. Es que solamente... Llegar a un millón de hermanos nuestros que están ahí, ¿no? Sí. En la punta del cerro, y tenemos los voluntarios que también con esa agua que ya llega a la punta del cerro, están poniendo verde estas colinas de San Juan de Urigancho, pero vamos a ir a Puente Piedra, vamos a ir a varias zonas... Mira, qué lindo. Gracias Aceros Arequipa. No, gracias... Ahí le hemos puesto. Bueno, y gracias a varias empresas más que están ayudando. Hay que decirle a Aceros Arequipa que yo soy más arequipeño que ellos, ¿eh? Caray. Porque yo aquí, estando en Lima, los domingos, amigos de Aceros Arequipa, los domingos a las cinco y media en punto de la mañana, yo me levanto y preparo, y con mi pan de tres puntas como mi adobo. Wow. Y un arequipeño, imagínate, muere. Sí, sí, sí. Por un adobo arequipeño con mi pan de tres puntas. Es riquísimo. Obvio, obvio. Con mi caldo blanco, imagínate. ¡Qué rico! Mira, todo el público dice... ¡Mmm! Y de ahí agarro... Tu rocoto. Y de ahí agarro mi rocoto relleno con mi queso helado. ¡Uf! Es verdad. Y también... No siga. Y mi queso frito como copa. ¡Guau! ¡Qué delicioso! ¡Más arequipeño! Ahí sí soy de acero, Arequipe. Ya soy de acero. Verdad que sí. Lima Sur, el gran video de la vía expresa Sur. Mírenlo. Adelante, David. Lima, una ciudad en constante movimiento, donde el tiempo es un recurso invaluable y se necesita de soluciones integrales. Presentamos un proyecto que cambiará la forma en que nos movemos, conectando de manera más eficiente a millones de limeños. El Corredor Sur es un proyecto audaz a los desafíos de movilidad que enfrentamos. Comprende desde la avenida República de Panamá hasta la estación Atocongo del Metro de Lima. Esta ampliación revolucionará el transporte público en la ciudad de Lima, además de incluir vías para el transporte privado y viaductos de interconexión final. Esta expansión reducirá significativamente los tiempos de viaje. Se podrá llegar desde Carabahillo hasta la Panamericana Sur en menos de una hora. Este proyecto beneficiará a toda la población de Lima, especialmente a aquellos que viven en los distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. Mejorando su calidad de vida y su conexión con el resto de la ciudad. El Corredor Sur inicia en la estación Las Flores del Metro de Lima y contará con al menos cinco estaciones estratégicamente ubicadas para maximizar la accesibilidad y comodidad de los usuarios. El Corredor Sur, Castellana, Ayacucho, Surco, Próceres y Panamericana Sur, finalizando en la estación Atocongo de la línea 1 del Metro. También se tiene vías específicas para el transporte privado, garantizando una movilidad integral para todos los ciudadanos. El proyecto del Corredor Sur es más que una obra de infraestructura. Es un puente que une a comunidades, oportunidades y sueños. Juntos estamos construyendo un futuro más conectado y próspero para todos. Municipalidad de Lima. Construyendo. Cierro diciendo que cuando yo paso por las calles de los Olivos, por Independencia, veo las megas obras, las mega obras y yo digo, y veo Independencia y cómo cruza por toda esa vía para que te vas a Independencia y cruzas ese puente gigantesco que te lleva al aeropuerto en mi acuerdo de Luis Castañeda Alosio. Y siempre habría que ser pues este mezquino, y siempre lo he dicho acá, que grandes obras que hizo Luis Castañeda Alosio. Rafael, me haces recordar mucho. ¿Qué sería Lima ahora sin el Metropolitano? ¿Qué sería? Sin el Metropolitano. Imagínate. Ahora mira, también quiero dar mención a Luis Bedoya Reyes, ¿no? Pues continuar la obra de la vía expresa. De San Juan, de la vía expresa. De la vía expresa. Claro. Que estaba planeada llegar hasta Panamericana Sur. ¿Vas a dejar huella? Pero vamos a dejar el Metropolitano llegando a Atocongo, llegando a la estación de Atocongo de la línea 1 del metro. Discúlpame que te diga. Se interconecta todo. Discúlpame que te diga. Dale. ¿Y las obras para Lima Este y Oeste que no he visto? Eso será motivo de otra visita, Andrés. ¿El próximo sábado podrías tener eso? Yo, feliz. José... ¿Cómo no está José? ¿José aprueba o no? No, espera. Más bien, antes que te vayas, te quería hacer esta pregunta. Tengo... Piso José. Sí. El próximo sábado podemos ver las más obras que tienes, el paquete de obras. Sí. Aquí en exclusiva. Es para tu público. Es exclusivo, te cuento. Es para tu público. Te cuento por qué. Porque, digamos, el programa que mostró más cariño, ¿ya? Por este tipo de iniciativas, y que creyó este loco, ¿no? Fuiste tú. Y José también, ¿no? Sí. La dupla. Sí. Yo creí en ti, Rafael, cuando yo digo creo en ti y difundo todo lo tuyo, es porque ahora no estuve equivocado. Y vengo diciéndoles hace un año, cuando vienen tus gerentes de los parques, y les digo, denle tiempo. Y hoy la razón la tiene Rafael. Y miren lo que ha hecho. Conseguir 5.300 millones para obras, y el próximo sábado Rafael les va a presentar Lima Este y Lima Oeste. Y San Juan del Urigancho. Y San Juan del Urigancho, atentos. O sea, es... Se convierte Lima realmente en una ciudad inteligente. Tal como lo prometió. Pero... Pero hay un temita también, Andrés. Sí. Yo sueño, ¿ya? Con ver estas grandes avenidas, por ejemplo, Próceles, ¿no? Eh... Vice. Con edificios. Porque ya si tú tienes vías rápidas, tipo Miami. Sí. Tipo los highways, ¿no? Sí. Que son flyovers en inglés. Sí. Eh... Ya puedes cambiar la zonificación para que puedan haber edificios de... Convertirlo en Nueva York. No... Sí, bueno, sí. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si tú piensas igual... ¿Por qué no? Lógicamente. Sí. Pero, ¿cuál es la restricción que se congestiona el tráfico? Bueno. Porque si tienes vías rápidas, ya todo el área se revaloriza. Es un tema que también hemos hablado con el alcalde de San Juan Oriancho. Le dije, mira, veamos cambiar esta zonificación también para que pueda la gente, pues, beneficiarse, ¿no? Señoras y señores, estuvo Rafael López de Aliaga con noticias bellas para nuestro Perú, a quien le pido un fuerte aplauso para él. Muchas gracias, muchas gracias. 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 Ahora, yo, para... Para finalizar, señor alcalde, y ha venido usted con su equipo de marketing y todo, este... no quería tocar... quería tocar ese tema. Acá hay un flyer que usted lanzó la... su presencia... señor director, un poquito más a la izquierda. En ese flyer dice, Mega Obras, que lo ha hecho la Municipalidad de Lima, su equipo, entrevista con Andrés Hurtado. Su foto es de 10 metros y la mía de 2 centímetros. Le podría... le podría decir a su equipo... Que un poquito más de respeto, un poquito más de respeto, por favor, que yo le tengo... ¡Rafael López de Aliaga estuvo aquí! El sábado con Andrés. Gracias a nuestro alcalde de Lima por estar en sábado con Andrés. Bendiciones. Gracias. Gracias, Rafael.